Hola a todos y bienvenidos a tierras de rol en esta ocasión vamos a comenzar con una serie de vídeos donde os explicaremos el proceso para comenzar con una figurita como esta y acabar con una como esta entonces va a ser una serie de vídeos y empezaremos por lo básico y progresivamente incorporaremos una serie de truquitos o técnicas que nos llevarán a fabricarnos nuestra propia figurita de metal que vamos a necesitar? muy sencillo una de las herramientas básicas que necesitaremos será una regla para poder medir y tener una idea de las proporciones de lo que queremos hacer además vamos a necesitar un corcho o un soporte similar puede ser podispán o algo así donde poder colocar nuestra figurita, nuestro armazón y que nos servirá de base para poder manejar vamos a necesitar alambre finito, lo más finito posible este, creo recordar que es de un milímetro de espesor si no encuentras algo tan fino pues quizás podría valer por ejemplo el alambre de un clip de sujetar papeles que es más grueso, entonces quizás no es tan apropiado pero bueno, podría valer yo voy a utilizar este porque como es más finito me gusta más luego para trabajar mejor con el alambre utilizaremos algunos alicates y luego después necesitaremos algo que utilizaremos como masilla para modelar si tienes masilla verde, que es la típica que se utiliza en este tipo de modelismo perfecto, será estupendo y será mejor para lo que queremos hacer si no, siempre puedes utilizar pues arcilla o por ejemplo te voy a dejar por aquí el video de Mundo Aparti donde nos explica como fabricar porcelana fría con ingredientes muy fáciles así que eso también nos puede valer sin embargo, yo he optado por mostraros la técnica a partir de plastilina la típica plastilina que utilizábamos de pequeños con la que jugábamos esa es la que vamos a utilizar claro, me diréis, pero la plastilina es blanda la plastilina la aprietas con los dedos y se aplasta, no sirve bueno, yo os puedo decir que esta figurita está hecha con esta misma plastilina y sin embargo está dura he utilizado una técnica que ya explicaré más adelante para endurecer la figurita hecha con plastilina pero todo a su tiempo por el momento yo como masilla voy a utilizar plastilina para modelarla me voy a ayudar de un ganchillo finito como este que tengo aquí si tienes una lanceta de modelismo así pequeñita estupendo utilízala porque es fantástica y luego también para detalles se me escapa para detalles más más delicados utilizaré un simple filler voy a usar también un pincel que me va a ayudar a modelar un poquito y a suavizar y un vaso con agua que también nos va a ayudar para suavizar nuestra figura el agua nos puede ayudar para diluir un poco la plastilina y hacer que todas las formas se suavicen y nada con todo este desastre de cosas que tengo aquí vamos a comenzar bien lo primero que vamos a utilizar es el corcho y el alambre vamos a utilizar el alambre para crear un armazón siempre que vamos a modelar figuritas independientemente del tamaño es bueno crear un armazón metálico en el que colocaremos toda la masilla para modelar la figurita va a empezar por aquí estos serán los pies a cierta altura tendremos las rodillas y luego llegaremos a la pelvis a la altura de la pelvis más o menos voy a hacerlo así un poco a ojo voy a ir de atrevido hasta que tengamos algo aproximadamente así luego una ya nos va a servir para un brazo y la otra la vamos a dar una pequeña vuelta ahora que tenemos más o menos esto antes de cortar vamos a tratar de darle un poquito de forma vamos a hacer la doblez de las rodillas vale bien una vez que tengamos algo así el siguiente proceso es coger la plastilina y empezar a cubrir el armazón con ella sin preocuparse demasiado de la forma ahora digamos lo único que queremos ya tenemos nuestra pose ya tenemos nuestra figurita de palotes ya la tenemos en la posición que queremos ahora vamos a rellenarla vamos a ver vamos a ver ya vamos a ver 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 una vez que tengamos algo así podemos proceder a darle mayor definición agregando musculatura y pequeñas partes yo voy a ir cogiendo pequeños trocitos e irlos colocando pero antes de pasar a esa parte me gustaría suavizar la figura con un poquito de agua y un pincel y como a los que nos dan una vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que esté duro, es necesario que esté duro para que podamos hacer un molde y de ahí pasar a la versión en metal. Así que por el momento queda aquí. Nada más. Gracias por ver el video. Gracias por suscribiros. Gracias por vuestros likes. Y nada más. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.